Soy Ana María Chico de Guzmán, creadora de Mimoki. Para nosotros las redes sociales son como una prolongación más de nuestro trabajo. Es una ventana más y además es la ventana más global y más amplia que tenemos. Así que está completamente metido en nuestro día a día, es como una labor más. Dentro de lo que hacemos de nuestro trabajo de diseño, de comunicación, de venta, las redes sociales forman parte de ese día a día a todas horas. ¿Mi preferida es Instagram? Para nosotros la verdad que no han sido más que ventajas. Como sabéis que es una puerta enorme, además de ser un escaparate para nosotros, es también un feedback muy importante de lo que las clientas nos piden, de lo que quieren de nosotros, de lo que esperan. La única desventaja que podría decir es que a mí me lleva mucho tiempo y mucha dedicación. Bueno, sin duda, es que para nosotros ya es, no solo es que nosotros creemos y volquemos ahí nuestro producto y nuestros diseños y nuestras novedades, es que también para nosotros es una fuente de inspiración. Pues la gente a la que seguimos, los artistas, no solo diseñadores, sino también creadores, pintores, ilustradores. Y bueno, pues es que ellos mismos influyen en nosotros, en los propios diseñadores y en los propios artistas. Gracias. 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 Gracias.